El 16 de septiembre, a través de un acto protocolario que contó con muestras culturales que permitieron vincular a integrantes de la comunidad de todas las edades y también con presencia de todas aquellas entidades que hicieron parte del proceso, se hizo la entrega de la planta de tratamiento de aguas residuales. La obra inició en el año 2019 y finalizando el año 2019. Hoy se finalizó la obra como tal, ya se nos entregó por parte de la Gerencia de Servicios Públicos el acta de activos. Esta obra tuvo un valor aproximado de 7.800 millones de pesos, donde participaron no solamente la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia, sino también la Alcaldía, el municipio de Urrao, la empresa de servicios públicos y nuestra corporación Corpurabá. El día de hoy estamos haciendo entrega al municipio de Urrao de la planta de tratamiento de aguas residuales. Es una planta con una capacidad de 75 litros por segundo y es una planta donde se van a tratar las aguas ya usadas por el municipio, por toda la comunidad. A este lugar van a llegar las aguas del alcantarillado y se van a tratar, se van a depurar. Para nosotros como administración municipal, para Corpurabá, para la gobernación, yo digo que es un referente poder de cierta manera aportar a los beneficios de nuestro medio ambiente. Yo de hecho aprovecho el espacio para dar los agradecimientos y eso es un trabajo que viene desde anteriores administraciones. Por eso doy infinitas gracias al exalcalde Helver Holguín, al exalcalde John Jairo Higuita, al exalcaldesa Alexandra Machao, al exalcalde Daniel Garzón, quienes también aportaron su granito de arena y hicieron parte en este proceso tan importante. Una obra que traerá grandes beneficios tanto a la comunidad urraeña como al ambiente, debido a que se mitigará la contaminación a las fuentes hídricas. El tema del acueducto, para que las descargas al río Penderisco sean lo más limpios posibles y ahí es donde está nuestra tarea. La tarea que nos ha quedado y es poner en funcionamiento esta planta de aguas residuales y ponerla en funcionamiento de la mejor manera. ¿Qué se viene ahora? Las pruebas para verificar que todos los procesos estén adecuados, dentro de la normatividad con las condiciones estructurales adecuadas y el funcionamiento pertinente para que esta obra cumpla a cabalidad con su objetivo. Hoy no se va a poner en funcionamiento. Para nosotros ponerla en operación yo tengo que estar 98% seguro de que la planta está en su totalidad funcionando bien. Entonces yo pensaría que finalizando este mes ya podríamos decir vamos a ponerla en funcionamiento, pero quiero advertirle a la comunidad del municipio de Urrao que antes de que ingresen los lodos y yo ponerla en funcionamiento, les haré saber y les haré llegar la fecha con la puesta en funcionamiento de la misma. Gracias por ver el video.